Estamos en La Habana Vieja. Hacemos agendas, carpetas, files, archiveros. Usamos agua de lluvia para hacer el papel, que eso hace que sea más ecológico. Tratamos de no utilizar químicos. El aglutinante que utilizamos es natural, que puede ser arroz, o puede ser yuca, o puede ser sábila. Espero que el ciclo se siga consolidando como empresa, también dándole trabajo a personas que lo necesiten y que les guste reciclar, que les guste la ecología. Hacer un buen papel sería cuidar la naturaleza, a las personas en general, y cuidarnos nosotros mismos.